Hola, hoy les quiero compartir lo que yo hago antes de lavarme el pelo Esto lo hago cuando estoy en casa y tengo más tiempo Y encontré que antes de lavarnos el pelo es bueno echarnos diferentes aceites en el cuero cabelludo Por ejemplo un aceite anti caspa o un aceite anti caída Otro puede ser hidratación, nutrición En este caso yo tengo este de acá de Oriflame que lo tengo ya hace tiempito Creo que ya no está en el catálogo Y si no me equivoco tenía como que cuatro aceites en uno Y acá dice, no, sensación no grasosa pero para nada Apenas me echaba una gota del pelo me lo dejaba súper grasoso, feo, como si estuviera sucio Sí huele rico pero la apariencia que le dejaba a mi pelo no Y como no podía usarlo como normalmente se usan los aceites Entonces lo que hice fue empezar a usarlo antes del shampoo Lo pongo en mis raíces, en mi cuero cabelludo, en los costaditos Y lo dejo ahí actuar antes de bañarme, no sé, media hora, una hora Eso lo hago en la parte de arriba Y de medios a puntas aplico este otro aceite Este que tengo que es aceite de coco para pelo Este también es de Oriflame Son estos que vienen en estado sólido pero como ahorita es un calor horrible Entonces ya no hace falta ponerlo en el agua caliente y eso Esto ya está líquido Es bien aceitoso y en el catálogo dice que lo puedes usar hasta el día siguiente Pero como yo ahorita estoy teniendo problemas de caída de pelo No quiero tampoco sobrecargar mi pelo Entonces lo pongo de medios a puntas y el aceite de leo en la raíz Y si puedo me doy masajitos con este cepillo de Oriflame también Es de la última línea que han sacado, Duology Esa línea me gusta bastante Pero se acaba rápido, siento yo Antes de eso me he aplicado los aceites Y eso ayuda un montón Háganlo y van a ver la diferencia en su pelo Y bueno solamente es cuestión de buscar aceititos Para las necesidades que ustedes quieran Para su pelo Y bueno eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya servido un poquito Y nos vemos hasta el próximo